Luego de una reunión con la directora del Departamento de la Prosperidad Social DPS, se confirmó que el Gobierno Nacional dispondrá de 15.000 millones de pesos que financiará nueve proyectos de reactivación económica para el Departamento de Arauca. Agradecerle a la doctora Susana como directora del DPS, agradecerle al senador Richard Aguilar por el acompañamiento. Tocamos temas por ocho proyectos para el Departamento de Arauca que fueron radicadas en la convocatoria pasada, la convocatoria 001, por un valor de 20.000 millones de pesos, un promedio de 20.000 millones de pesos, donde el Gobierno Nacional aporta un promedio de 15.000 y el Gobierno Departamental un promedio de 4.500 millones. Estos proyectos van para los siete municipios del Departamento de Arauca y esperamos generar un gran impacto en cada uno de ellos. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, manifestó que con estos proyectos lo que se busca es la reactivación económica de esta región del país. Todo apostándole a la reactivación de la economía en el Departamento de Arauca y sobre todo a generar desarrollo en nuestro territorio. El primer mandatario de los araucanos sostuvo que los proyectos van a ser revisados por profesionales del Departamento de Prosperidad Social. Por ahora los proyectos van a ser revisados por los técnicos en el Departamento de Prosperidad Social. Una vez se revisen y haya, si hay correcciones, el Departamento le corresponde ajustar las correcciones, ajustar el proyecto. Y lo que se habla es que en el transcurso del mes de diciembre, enero, a más tardar, estaremos firmando el convenio con el Departamento de Arauca para comenzar el próximo año con la ejecución de estas obras en los siete municipios del Departamento de Arauca. Los nueve proyectos estarán encaminados al sector de infraestructura que comprende el mejoramiento y construcción de vías y plazas de mercado. ¡Gracias!